Va, entonces ahí si querés comenzamos, entonces. Va. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. No sé si me copian, si. Comenzamos. Sí, comencemos, ya. Hay que ir a encallando poco a poco los que se van ahí trabajando. Bueno, tengan todos buenas tardes. Bueno, el día de ahora vamos a ver ya la parte de la aplicación terminada, digamos, la parte gráfica que voy a presentar ahora. Todavía fíjense que le estoy subiendo ahí el paquete ese de la clase 4, pero ahorita va por el 30% casi. Yo creo que para la segunda mitad de la asignatura, después del break ya vamos a tener el paquete ahí para poderlo trabajar con código cuenta. Entonces, lo que vamos a ver el día de ahora es ya vamos a empezar a entrar en la parte de programación. Entonces, como el curso difícilmente vamos a poder alcanzar mucho nivel de programación porque casi no hay tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo le voy a proporcionar unos códigos y ustedes con ese código simplemente lo tienen que insertar y modificar para que soporte el nombre de sus aplicaciones. ¿Me copian bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Espérame que vamos a activar la parte de los micrófonos y todo eso porque como me están apagados o algo así. ¿Habla, Julio? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sonido. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sonido. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, sonido. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ah, pues sí, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar ahora es ya la parte de intentos y tres, que es bien importante poderla conocer porque básicamente en esto se fundamenta, digamos, la programación para este tipo de smartphone o para este sistema operativo en particular. Entonces, la aplicación que estamos haciendo ahorita de la historia con el Splash Screen, yo le voy a presentar un código ahora y lo vamos a analizar en unos minutos. Posteriormente, vamos a trabajar ya con la otra aplicación que se va a entregar, que es la aplicación grupal. Ahora vamos a quedar ya con la asignación de la aplicación grupal que usted está al final de la asignatura. Bueno, entonces, ¿no tienen la presentación ahí? Sí. Ah, entonces, si te pasas porfa a la parte del objetivo, básicamente en esa parte los objetivos serían que ustedes comprendan el concepto de intento, ¿qué es un intento? ¿A qué se refiere cuando se habla de un intento? ¿Cómo funcionan los trebles? Los trebles no somos como ídolos o procesos ligeros, que serán en un sistema operativo y aprender también la parte de la programación, la parte de conceptos de programación. Eso es, digamos, como lo principal. Todo esto está disponible, obviamente, en el lenguaje de Java, pero tal vez el concepto nuevo es la parte esta de intento. Java tiene otro nombre, pero el concepto de intento se introduce acá para poder hablar entre ciengames. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener dos pantallas y quieren mandar información de una pantalla a la otra, tienen que mandar un intento. Eso es lo que conocemos como un intento. Ya lo vamos a ver aquí más a detalle. Si pasan a la lámina tres, básicamente lo que vamos a ver son esos intentos y tres, los contenidos. Veamos si quieren la lámina. Y hablemos un poco de en qué consiste un intento. Un intento es básicamente una operación que se da entre dos pantallas. Por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos en este caso la aplicación que estamos desarrollando, Splash Spring y otra pantalla que tiene texto. O que tiene una imagen, etc. El intento básicamente lo que hace es permitir que las dos páginas hablen. O decir, de esta página, pasate a la otra página. Ese es el, digamos, el funcionamiento principal que tiene un intento. Es decir, cada aplicación de Android, cada actividad, cada tipo de aplicación tiene llamadas. Esas llamadas se hacen a través de intentos. Es decir, que si ustedes se quieren comunicar, por ejemplo, si ustedes se quieren comunicar, por ejemplo, con una aplicación que ya está instalada, puede ser un juego, o en el caso de un juego, por ejemplo, ustedes vienen y empiezan a jugar. Cuando llegan a un nivel, ustedes les presentan al juego la opción de compartir en Facebook, Twitter, etc. Entonces, no significa que ellos están implementando toda la API para poderse conectar a Facebook o para poderse conectar a Twitter, sino que lo que significa es que va a mandar un intento a la aplicación de Facebook. Y automáticamente, después de hacer ese intento, ya les queda a ustedes la pantallita solo para escribir y darle a postear o enviar. A eso se refiere. Entonces, los intentos son mensajes, aplicaciones que pueden ser dentro del mismo paquete, por ejemplo, de una pantalla a otra, si lo queremos ver así, de un layout a otra, o pueden ser también entre aplicaciones ya instaladas en el teléfono. Entonces, un intento es, por ejemplo, cuando ustedes reciben una llamada, digamos, telefónica, se envía un intento automáticamente a la aplicación de teléfono para que conteste. Eso es, digamos, como el concepto general. Entonces, la mayor parte de los casos, si ustedes ven ahí, es para enviar brokers o componentes de brokers o recibos o manejo de servicios. Si quieren, veamos la misma 5. El concepto de intento es como la pera que se va a ocupar para llamar dos actividades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra aplicación, 5 pantallas para promover de una a otra, lo que hacemos es enviar un intento de una a la otra. Y ese intento nos permite a nosotros, después de recuperar información también. Si yo estoy en un formulario de datos, puedo mandar a llenar datos, puedo recuperar datos del ambiente, etc. El intento es el concepto de llamada, digamos. Es como una llamada entre aplicaciones. Entonces, es un concepto bien novedoso en el sentido de que el mismo Windows difícilmente puede hacer eso, digamos. Si ustedes arren, porque en Instagram no hay, porque ya están bien con las otras. Si ustedes están instaladas en el mismo sistema operativo, acá por el contrario, si la hay, si ustedes lanzan una aplicación y desde esa aplicación generan un intento, por ejemplo, a la aplicación de SMS, automáticamente le pueden mandar el número de teléfono o otra información. Entonces, ese es como el concepto. Ahí en el sistema operativo hay N aplicaciones y las N aplicaciones pueden convivir de diversas formas. Yo le puedo poner categorías. Yo le puedo poner categorías y decir, esta categoría va a servir para recibir, para solicitar información, para ejecutar, etc. Ese es como el concepto principal. Un intento es, entonces, un pegamento entre las actividades que nosotros tenemos. Si ustedes ven ahí, en la lámina 8, o en la lámina 6, perdón, lámina 6, el intento puede tener nivel de acciones. Nosotros podemos mandarle a decir que a través de un intento ejecute una acción, un edit, una ejecución, por ejemplo, y también tiene data, y esta data es la que opera entre las dos aplicaciones. Yo le puedo mandar a decir que actualice una imagen. Si ha tomado una foto de la cámara, que la actualice en un cromulario. Entonces, esa es la data que se pasa entre las dos aplicaciones. Cuando hacemos movimiento de aplicaciones, de una pantalla a otra, estamos generando un intento de una para otra. Pasamos a la lámina siguiente. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que dentro de las acciones tenemos Action View, por ejemplo, Action Dial, Action Edit. Ustedes tienen más ahí, yo he listado solo tres. Los nuevos Android, por ejemplo, el Android 4, para arriba, tiene más opciones. Entonces, ustedes pueden mandar a decir una acción desde un botón, marcar desde un botón, hacer una edición a un, a qué sé yo, a los parámetros de configuración de un correo electrónico. Entonces, esa es, digamos, como la, hay un grupo de parámetros que ya permite que nosotros podamos invocar a las otras aplicaciones. Esto se genera agregándolo en el archivo de manifiesto de la aplicación. El archivo de manifiesto, si ustedes recuerdan, es como un archivo donde se guardan todos los parámetros de los programas. Si yo tengo una aplicación, ahí le digo qué, con qué características se va a ejecutar, le digo también cuál es el nombre de la clase principal, un montón de cosas más. Entonces, es como el descriptor que le sirve a la máquina virtual de Android para poder entender cómo el programa debe de funcionar, cómo debe de ejecutarse. Pasemos bien una lámina 8. Si hay alguna pregunta, ahí me detienen, por favor. En algún momento hay alguna pregunta. Bueno. Básicamente, en las categorías, nosotros le podemos decir a ver qué tipo de aplicación va a hacer y qué tipo de intentos puede recibir. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí he puesto dos. Categoría alternativa, categoría launcher, por ejemplo. Cuando una aplicación tiene la categoría de launcher, significa que la podemos ejecutar. Entonces, yo podría automáticamente, presionando un botón, digamos, el teclado, mandando a esa otra aplicación porque tiene la categoría de poderes ejecutar. Hay alrededor de 40, 50 categorías que se pueden utilizar. Algunas son para guardar datos, otras son para diversas cosas. Cada una de estas está ya como parametrizada, aparte del sistema operativo, que es el que se encarga de normar, digamos, cómo se llaman o cómo se manejan los mensajes entre una aplicación y la otra. Entonces, ya las vamos a ver cuando veamos en la... Se darán cuenta ustedes que hay un montón de categorías que podemos seleccionar para hacer alguna actividad o para que el programa funcione cuando recibe un intento de otra aplicación de una manera determinada. Veamos la lámina, si quieren, número 9 sería. No sé si dice 9, sí, 9. 3. Bueno, el concepto de intento es como el mensaje que se manda de una para otra, de una aplicación para otra. Puede ser de un sistema que está corriendo en bancas, por ejemplo, de un servicio o de una actividad. Pero cada vez que hacemos o generamos un intento, generamos también lo que conocemos como un hilo o un 3. La mayoría de los sistemas operativos son conocidos como multi-hilos porque proporcionan una capacidad que es poder ejecutar al mismo tiempo diversas tareas. Por ejemplo, veamos un caso claro de Android, digamos. Cuando ustedes lanzan un juego, se les va a presentar a ustedes una pantalla gráfica, probablemente con la información del juego o todos los sprites del juego, que serían como las figuritas del juego. Pero al mismo tiempo, a nivel de background, hay más 3 ejecantos. Estos 3 pueden ser, por ejemplo, para control del teclado, para control de la interfase del mismo juego, para control de sonido. Entonces, una aplicación no necesariamente tiene un solo trato, un solo hilo, sino que puede tener N hilos. Si lo quieren ver así como un ejemplo un poco más valo, digamos, a nivel de un sistema operativo, cuando nosotros lanzamos el blog de notas y abrimos cinco documentos al mismo tiempo, se darán cuenta de que cada uno de esos documentos representa un hilo en particular. En la mayoría de los sistemas operativos, ustedes deberían de poder eliminar independientemente cada uno de esos hilos o esos sprites. Es como una estructura de procesos. Entonces, cuando las aplicaciones son mal programadas, esto es de doble filo, en un drogo. Porque si ustedes programan una aplicación de manera inadecuada, lo que van a hacer es saturar la memoria del teléfono. Entonces, se va a transformar en una aplicación casi similar a la aplicación de Facebook para los teléfonos Android. Es una aplicación lenta porque utiliza un montón de threads. Entonces, para poderse ejecutar, digamos, en un tiempo, tienen que ocuparse threads. ¿Aló? 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 ¿Aló?